La Diputación de Ciudad Real impulsa en estos momentos la operación formativa más ambiciosa de su historia gracias al desarrollo del programa Promueve 6, una iniciativa que supone una inversión que supera los 8 millones de euros y que permite la participación de 750 alumnos y alumnas de la provincia, la mayoría de ellos jóvenes desempleados no cualificados. Estamos hablando de una inversión muy potente de más de 8 millones, como digo 750 alumnos, un centenar de profesores y profesoras que son los que imparten esta formación y además lo estamos haciendo en otras tantas localidades, un buen número de localidades de la provincia porque el objetivo es garantizar que la formación de calidad, la que permite acreditar, la que permite certificar los conocimientos llega a la gente, a los que viven también en los pueblos. En el Aulario Municipal de Alcolea de Calatrava, Caballero ha mantenido un encuentro con los 15 alumnos y alumnas del curso que han sido becados con 537 euros mensuales con el objetivo de incentivar su permanencia en el curso y que puedan concluir la formación.